Miren, la videoteca va a ser un espacio más plática, más de compas entre ustedes y nosotros, más chill. Hablando de un tema en especial que este va a ser la película del exorcista. Ustedes nos cuentan sus experiencias, si ya vieron la película, si les parece aterradora, si desde el principio les pareció un churro, si ahorita todavía les da Uyuyuy, con él, es hablar de la película, o también nos pueden recomendar películas para después hablarlas el siguiente jueves. Pero rápido. Ahora sí. La película que nos reúne hoy aquí. El exorcista. Película de 1973. Ya muy vieja, pero muy potente. Alex, muchas gracias por el like y bienvenido, carnal. Todavía ni nacíamos. Y el terror ya andaba con todo. Cuéntame tú la primera vez que viste la película. Yo me acuerdo que estaba en casa de unos tíos y en ese entonces se rentaban el Blackbuster, ¿no? Las películas. Y me acuerdo que rentaron la del exorcista y pues yo no sabía mucho qué onda. Yo creo que a lo mucho yo tenía unos cinco o seis años. Y pues estaban mis tíos, que otros primos ahí en la sala. Me acuerdo que la pusieron. No sé por qué, pero... O sea, pues les valió porque estábamos como que otros primos chiquitos y así. Y nomás la hacían como de... No, pues váyanse para allá. Váyanse para allá. Y yo como de... ¿Por qué no? Y yo me acuerdo que no hice caso. Y fue como que me senté en el sillón un ratillo. Y... Y solo me acuerdo así fragmentos como de... Pues de la Regan ahí en la cama. Y cosas así. Y yo como de... ¿What the fuck? ¿Por qué están viendo esto? Y ya cuando empezaban las escenas más fuertes, que ya creo que ya lo... Ya está a la mitad de la película para en adelante. Ya estaba... Yo neta me traumé. Y me acuerdo que no pude... Pero ahí me quedé viéndola también. Me acuerdo que no pude dormir por varios días. O sea, te traumó bastante. Sí, sí. Y me acuerdo que era como de... Pues te dijimos que no la tenías que andar ahí viendo. Es que... Uf, es que es lo que decimos. Me imagino que aquí todos ya la vieron, ¿no? Y si no la han visto, aún hoy en día se la recomendamos bastante la película. Tiene escenas demasiado fuertes. La mirabas, estaba chiquitillo. O sea, ver una escena así cuando se retuerce, cuando cambia la voz. No sé, o sea, verle la cara toda abierta con las cicatrices, supurando cuando vomitaba. Nah, era algo... A ver, déjalo, Leo. Dice... Yo sí recuerdo la primera vez que la vi. Tenía como ocho años y fui con mi mamá a que me cortaran el cabello. Y en la peluquería había unas personas que se pusieron a verla. Y decían... Pero que el niño no la vea, jaja. Y creo que antes los papás no hacían tanto caso a las clasificaciones. Y mi mamá me dijo, rentemos la película de terror. Esa que están viendo. Y yo así de ok. Y la vi con mi hermana y fue de oh my god. Hasta una vecina de nosotros fue después escondidas a verla. Jaja. Como que era muy fuerte que ni siquiera recuerdo que algún conocido la tuviera en su casa. Exacto. Yo creo que hasta de maldita la anda de verdad. Dice Stephanie. Yo lloré con la de Medium, el perrito. No, no. Es bolear. Dice Dani. Dice mamá que no la vea porque en la noche me van a jalar los pies. No la has visto, Dani. En serio, no la has visto. Y dice Alex. Después de las once... Después a los once o doce años estrenaron la versión en el cine. Y me metí a verla. Compré otra película y me metí a esa. Estaba llena. Porque estaba llena la zona y me senté en las escaleras a verla. Bestia. Yo creo que tú eres fan del terror, pero bueno. En mi casa me acuerdo de que de niños no dejaban que la viéramos. Pero yo la busqué y la primera vez que la vi solo estuvo chido. Es un terror rico. Estás enfermo, Fabián. Todos acá llorando y contando sus experiencias. Y a este le gustó. Está bien. Dice Mina. Mi madre no puede ver ni en imagen la peli. La traumó de niña. Es que estamos con tu mamá. Meni Arellano dice... A mis doce era fan del terror y estuve chingue chingue que me llevaron a verla al cine. Y me llevaron. Me la pasé con los ojos cerrados. Normal. Ok. Aquí ya podemos darnos cuenta que no es mentira ni estamos exagerando. Que esa película en su tiempo le jodió la infancia a muchos. Entre ellos, creo que todos nosotros. Es que fíjate que a pesar de que haya gente que no la he visto, lo ubicas. Porque ya formó parte, como dices, de la cultura. A poco. Ya si te muestran una imagen, dices... Ah, pues es la exorcista. A pesar de que no tengas el contexto de qué trata. Sino que de volada lo ubicas por... Porque pues ya la hemos visto en muchas otras... Después empezó porque la niña encontró un tablero de la ouija y se puso a jugarlo. Ahora, nosotros hemos hablado mucho de la ouija, ¿no? Que pues ahorita es un juguete, ¿no? Al menos está patentado como uno. Bueno, en los inicios, los brujos, brujas, ya le fueron dando otro... La empezaron a tomar como herramienta, ¿no? Y a darle otro uso, en teoría. Y ya de ahí, pues, se transformó todo ese rollo. Pero, ¿tú sabías, Rafa, que según dicen, que el mínimo como el 80-90% de las posesiones demoníacas son por jugar la ouija? O sea, es un porcentaje bastante álbum. La forma en la que un espíritu se te puede meter es estando en un... O sea, teniendo contacto con uno, ¿no? Sí. Simplemente así. O sea, no es como que tú andas por tu casa y de repente, pum, se te mete un demonio, ¿no? O sea, no es así. Cuando no estás muy bien preparado, pues puede pasarte eso, ¿no? Entonces, para mí tiene sentido porque la ouija, al final de cuentas, es un medio para hacer contacto con un espíritu, ¿no? Y ya lo dijimos una vez. A lo mejor tú la usas porque quieres tener un contacto con algún familiar, con un amigo que ya no está. Y ese, pues, es tu propósito, ¿no? Al empezar a jugar con esto. Pero realmente no sabes con quién te puedas tocar. O si la tabla ya tenga algún ser maligno, ya hay, pues, dentro. O sea, que esta película alimentó más como la onda de los fanatismos religiosos. Pues terminaron, empezaron casi como un tipo, una campaña de odio hacia la actriz. Que en ese momento, pues, era una niña, ¿no? Y, pues, ya, o sea, era... La gente afirmaba que ella en sí era, pues, como un tipo, una tipo glorificación de Satán. Y que eso, pues, terminó, pues, destrozándola a ella, pues, como su carrera. O en sí, pues, su sentir, pues, porque siempre estaba atacada por ese sector de la población. Esta cinta no puede ser penalizada por lo que la gente piensa. Porque no todos piensan igual. Igual, exacto. ¿Quién lo escribió de ese, güey, para mandarle un beso? ¿Cómo se llama? Yo, no sé con él. Ah, por ahí lo leí. Dice el compa. Es verdad que... Que a lo mejor tú ves una película así de pesada, de un exorcismo, de algo así. Y dices, bestia, de seguro, el producto... Digo, el director es satánico. Y te lo imaginas todo vestido en negro y pintado y con las uñas. A ver, es como que, ah... Huele a hockey. Huele a hockey. Para ti es casualidad. Una simple casualidad todo lo que pasó. Vamos a obviar lo que pasó años después del estreno, ¿no? Porque eso a mí sí ya se me parece un poquito de, eh, no te pases, chavo. O sea, vamos a dejarlo antes de que se estrenara la película. O si quieres tú, en el mero estreno de la película. Y ahí lo es. Voy a decir que... Podría decir que sí fue casualidad. Porque pues... ¿Qué? Tal cual pueden pasar así las cosas por accidentes o... Cosas que realmente tú no puedes controlar. Ahora sí que fuera de un set y dentro de un set. O eso de que se rompe el arnés. Pues, no sé. Alguien lo puso mal. O... Y bueno, ya eso de que asesinos y eso ya... Siento que ya está muy... Es otra cosa. Es otra cosa diferente. Pues yo diría que igual. Yo... La verdad, o sea... Bestia, es que este debate ha estado también durante mucho tiempo, güey. Y es una creencia que a las personas ya no se las vas a quitar nunca jamás en la vida. Porque, como dijiste tú al principio, cuando buscas el exorcista o hablas del exorcista, lo primero que te va a salir es... Todo lo que rodeó a la película, ¿no? Todos los accidentes, todos los actores, bla, bla, bla. Si a ti te dieran la oportunidad... Y pregunta general. Si le dieran la oportunidad... Y creo que ya sabes a dónde, güey. De estar presente en un exorcismo real. Que no te... Obviamente no te van a dar la oportunidad... No te van a dar chance porque no se puede. Es imposible, ¿me entiendes? Pero suponiendo... Que te dejan por lo que sea, por alguna razón te dan chance de estar presente... Aceptarías la oportunidad porque es muy valiosa, ¿eh? Es una oportunidad única porque no dejan. O sea, no dejan. ¿Por qué? Porque también es peligroso, pero no dejan. Entonces, si te dieran esa oportunidad... De una en un millón, ¿la aceptarías? O dirías, ¿sabes qué? Lo aprecio mucho, pero no. Ay, no manches, me pones... En una situación complicada. Creo que nomás la haría... La haría el nombre de padre, hijo de espíritu santi y ya. En Rosario. No voy. En Rosario. Entonces no la aceptaría. No. O sea, a pesar de que sea una oportunidad única. O sea, que ahorita a nadie se la dan. Ah, yo siento que soy más de... Como de investigación y que me dicen... Ah, mírate, aquí hay unos videos... Súper exclusivos de que el Vaticano ha grabado. ¿Te los quiere compartir, Rafa? Los quiere compartir para que los cheques y así. Eso sí, los veo, los analizo, les tomo screenshots, lo que sea. Ajá. Pero ya está físicamente, físicamente... Pero así tal cual de, oye, vamos, te damos el boleto de oro para que vayas y nos acompañes en una esquinita, nomás a ver cómo hacemos la chamba y analices, veas el rollo. Ahí diría, o a cambiarte la voz, hacer la voz de tu mamá o algo así. Ay, no manches. Que es lo que le pasaba al padre este, al padre Carras. Que, pues, volviendo un poquito a la película, que a él se le murió... No es spoiler ya, ¿no? Porque es del setenta y tantos, Wanda, ya... No es spoiler. No, no es. No, ya no, ya es dominio público. Este... Pues se le muere su mamá, ¿no? Es una de las cosas que pasa al inicio y pues él trae esa lucha todavía, ¿no? Sí. Entonces, como dice el Rafa, los demonios son caninos. Aprovecha la situación. Exacto. Como lo ve débil de esa parte, bueno, pues aprovecha para estar ahí. Y en una parte, hace la voz de su mamá, hablándole. Entonces, sí, uff, es fuerte, es fuerte. Es fuerte ver cómo cambia la voz. Y luego que usa la de su mamá y cómo le habla y todo eso. Imagínate el impacto. O sea, en la vía real. Ahora sí, ahí los dejamos, señores. Muchos tígios por acompañarnos. Espero se la hayan pasado bien, se hayan entretenido. Si no han visto la película de El Exorcista, pues ya saben, se la recomendamos. No los van a dejar traumados ahorita. O sea, ya es algo que no te va a dejar traumado. Pero que es una película, como decía... Este... No sé si fue Fabián o Alex. Que era, este... Pues ya es de la cultura popular. Pues ya es un ícono del terror. Y que la neta, si te gusta este rollo, pues te lo recomendamos 100% que la veas. Y pues nada. Un abrazote y ahí nos vemos en las siguientes, señores. Bye, bye. 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 Bye.